Oriana Sabatini posó en Instagram con Celebrity y le hicieron inesperada propuesta espectáculo argentino. Oriana Sabatini vive días de gran alegría la consagración de Argentina en el Mundial de Catarla lleno de felicidad extra. Dado que su novio, Pailo Dybala, no solo fue parte del equipo sino también quien pateó uno de los penales que sellaron el triunfo en la final. Tras la fiebre mundialista, llegó Navidad y la hija mayor de Catherine Fulop siguió de festejos. Esta vez junto a una Celebrity Internacional. ¿Quién? Camila Borrone, la modelo de madre argentina que ganó fama por ser la última novia de Leonardo DiCaprio, hasta que cumplió 25 años, claro. No hubo mayores datos del festejo navideño, pero las fotos de Oriana Sabatini junto a Camila Borrone encantaron a los seguidores de la actriz y cantante. Además de dejar miles de likes, los usuarios de Instagram insistieron con una propuesta. A sabiendas de la soltería de Morrone tras su ruptura con DiCaprio, conseguirle un novio de la selección argentina. Oriana preséntalo a Julián Álvarez, presentale a alguno de las calonetas por favor. Fueron algunos de los comentarios entre los tantos que celebraron las fotos de ambas juntas. Por ahora, está complicado, jugadores solteros de la selección argentina es algo tan difícil de encontrar como una novia de DiCaprio más 25. Sigue leyendo, la extraña y peligrosa obsesión de Oriana Sabatini, esto hizo para parecerse a Angelina Jolie.